Conmovió al mundo entero la calandria melodiosa con su voz maravillosa y primor de Ñanduti la cantante paraguaya que cantó a emperadores a los reyes y señores con los indios guaraní Atapiada como reina de la corte indolatina es nativa campesina que surgió de nuestro edén su solar Roque González hoy le rinde su homenaje a los seres más queridos que dejó para volver conquistó al auditorio en Europa y en Oriente y por otros continentes mil aplausos recibió hoy abrazo con mis versos a Chinita la gloriosa por la dicha aventurosa que nos da con su canción ya retorna victoriosa con sus alas viajeras de camusa mensajera, de florido a mamá ella trae sus pupilas de regiones milenarias esa imagen visionaria para dar al Paraguay Atapiada como reina de la corte indolatina es nativa campesina que surgió de nuestro edén su solar Roque González hoy le rinde su homenaje a los seres más queridos que dejó para volver conquistó al auditorio en Europa y en Oriente y por otros continentes mil aplausos recibió hoy abrazo con mis versos a Chinita la gloriosa por la dicha aventurosa que nos da con su canción ya retorna victoriosa con sus alas viajeras de camusa mensajera, de florido a mamá ella trae sus pupilas de regiones milenarias esa imagen visionaria para dar al Paraguay la linea de la liberación para la Universidad de San Juan embr Cookez con sus chicas necesaria muy cautelar y rabeos un hered delle